Somos Ferretería Soria, estamos en el Plan Carolinas. Desde 1982 estamos atendiendo a todos los alicantinos. En Ferretería Soria somos especialmente buenos en todo lo relacionado con cerraduras. Tenemos a disposición de nuestros clientes un amplio stock de todo tipo de material de seguridad y somos especialmente buenos en cerrajería de seguridad. Ayudamos a nuestros clientes con aperturas, con instalación de cerraduras y somos especialmente buenos y nuestra propuesta de valor es ayudarles a mejorar su seguridad para que se sientan más tranquilos y más seguros en sus casas, en sus locales y en las comunidades también.